Bueno, pues, vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos nuestros invitados y también Antonio Carmona, quien nos va a exponer sobre la diplomacia científica, sus instrumentos de cooperación internacional desde lo local a lo global y específicamente el caso entre México y Rusia. José Antonio forma parte del Future Team México y que es una agencia conjunta de cooperación global. Así que, te damos el pase, José Antonio, para que puedas iniciar. Millones de gracias. Gracias, Balshoi. Dobre día. Gracias, Balshoi. Bueno, realmente hablar con todos estos temas, tanto de estudios y que también ahora abordan la temática política, la temática de cómo podemos cooperar en el ámbito educativo, académico, también cultural y otros que justamente son estos que tocan los temas de la diplomacia. La diplomacia efectiva como un tema de política a nivel civil, ¿no? Que es esta diplomacia pública. Por tanto, el tema que efectivamente acaba de comentar, pues ha sido escogido precisamente para un contexto de ambientes, de relaciones entre México y Rusia en el ámbito obviamente también científico, que ha sido, pues, si bien uno de los temas evidentemente vistos como la política exterior, pues también más recientes, sin embargo, pues tiene muchísimo tiempo. Por tanto, pues abordaré algunos de los temas en las relaciones de México y Rusia, que, pues han tenido en esa diplomacia efectiva, habiéndose visto también interrumpidas en alguna etapa de nuestras historias, como Estados-nación, como países. Sin embargo, pues obviamente estas relaciones se han mantenido. Las relaciones, ya decía, tanto culturales en otros aspectos como la educativa, las relaciones entre las universidades, ¿no? Que es además uno de los temas que trabaja de manera muy fuerte, muy específica, muy esencial, a la organización para Latinoamérica y Rusia de estos, de generar estas oportunidades, y es justamente en el plano científico lo que nosotros queremos compartirles el día de hoy. Y hay una sección de lo que es el mundo de la política, del mundo de temas también, que yo les estaré compartiendo en este momento en pantalla, que una de las perspectivas que yo tengo y que se me han permitido pensar en cómo abordar una presentación como esta, pues ha sido justamente desde el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, donde realicé estudios de posgrado, y es este instituto, por sus siglas en ruso, en guimó, por Mishunarodnyi Gazudarodnyi Institut Mishunarodnyi Adnashenia, que es la universidad estatal, el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, y es considerada la universidad del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia. Es justamente donde se llegan a generar, a dar, pues, una vida académica y de estudios y de preparación a todos los diplomáticos, no nada más de la Federación de Rusia, sino, pues, de todos los países que tienen una relación muy importante en este plano, sobre todo en el área post-soviética, en región de geopolítica, y obviamente también, pues, a nivel global, pues, países en Latinoamérica, igualmente en Europa, en África, que son cunas como lo mismo otras universidades de ahí, de Rusia, como la Roden, como universidades, bueno, muchas que ustedes ya conocen, y que ofrecen también conexión desde la organización ALAR. Sin embargo, pues, esta se enfoca principalmente en este tema de las relaciones diplomáticas, de la preparación a los diplomáticos de, pues, desde este, desde esta casa de estudios basada en Moscú, que, por cierto, tienen, pues, otra, otra sede. Entonces, pues, bueno, abordaré un poco estos temas, se celebraron ya hace unos años, los 130, ese 130 aniversario de las relaciones entre México y Rusia, las relaciones diplomáticas, y un poco lo que ha tenido también la parte de nuestros, nuestras representaciones de México allá, la embajadora Norma Pensado, del actual embajador que se encuentra en estos momentos, Eduardo Villegas Mejías, y, pues, bueno, otros temas que efectivamente nos hablan de esta cooperación a nivel muy específico, como lo es las publicaciones de los estudios iberoamericanos, de los, de estos papers que se realizan, además de otros temas como, pues, la perspectiva, ¿no?, iberoamericana en esta visión global, ¿no?, dentro de, de diferentes temas. Entonces, pues, esto es lo que, lo que abordaré, y, pues, antes que nada, comentar un poco, ya decía, de lo que es esta diplomacia científica. La diplomacia que, si bien podemos comprender como, al abordar una definición de diplomacia científica, es que no hay una sola definición para este concepto. Los países, las personas entienden esta diplomacia de formas diferentes. Hay un concepto que se ha transformado en algo multidimensional, complejo, de diversas, diversas capas y varios significados. Sin embargo, pues, no es algo nuevo. Las relaciones internacionales que pueden enmarcarse como diplomacia científica, pues, ya han acontecido desde inicios de la civilización humana, desde aquellos símbolos científicos en el Antiguo Egipto, la Mesopotamia, Grecia, o desde un mundo occidental, desde lo que es también la ruta de seda, ¿no?, en cuestión de los tratados internacionales, el desarme nuclear, la cooperación científica entre, por ejemplo, Estados Unidos y la misma Unión Soviética durante la Guerra Fría, también puede entrar dentro de esta amplia categoría de lo que es la diplomacia científica. Y otros tratados internacionales para la gobernanza, que es justamente los estudios que yo realicé en el EMGIMO, es esa gobernanza global y es una cooperación científica, ¿no?, en espacios sin gobierno como la Antártida, los océanos o incluso el espacio exterior, también pueden entenderse como diplomacia científica. Toda esta cooperación entre los organismos dedicados al estudio, al trabajo de desarrollo, de investigación en estas áreas, en estos campos. Y otro ejemplo de diplomacia científica, pues es efectivamente el establecimiento de grandes infraestructuras de investigación requeridos para la cooperación científica, ¿no?, de varios países que han sido oponentes en el pasado, como lo es Suiza, ¿no?, y el Medio Oriente. Entonces, pues bueno, es cierto que la diplomacia científica es un término nuevo, fue acuñado en un contexto histórico como parte de una iniciativa estratégica, ¿de qué?, de política exterior. Y aquí yo realizo una pausa para comentarles que, como tal, nuestro país en México, yo sé que estamos hablando también a nivel regional para otros países, quiero poner el ejemplo de nuestra política exterior, la cual a través de nuestra Cancillería, del Ministerio de Asuntos Exteriores, o en nuestro caso, como le llamamos, la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha realizado y ha llevado en el último periodo de este sexenio, de este gobierno, pues una importante visión hacia lo que es la política exterior feminista, por decir uno de los casos. Y entre otras áreas, pues se ha vinculado también en promover las nuevas diplomacias que existen al día de hoy, como conceptos que, repito, han sido prácticas desde hace muchos años, y que a la fecha, pues son un concepto nuevo, retomando todos los ejemplos de las prácticas y de buenas prácticas o de prácticas efectivas de hace muchos siglos, como es la diplomacia cultural, la diplomacia deportiva, la diplomacia educativa, la diplomacia científica, obviamente, la diplomacia pública, la diplomacia ambiental, entre muchas otras que son justamente hablar de esa relación del poder que se tiene, y no nada más, esto es muy importante, no nada más de esa entidad o de ese cargo que tienen los diplomáticos conocidos al día de hoy, que son quienes trabajan en las embajadas, en consulados, en representaciones oficiales de un Estado-Nación ante otro, sino justamente nosotros mismos. Si pensamos en el concepto de diplomas, que además traducido al francés, como esa lengua reconocida dentro de un contexto histórico como la lengua oficial de la diplomacia, la diplomatie, pues también recurrimos a ese momento de pensar la latinización de lo que es diploma y atios, y también del griego, que es portar unas cartas, portar esas cartas credenciales que todos nosotros tenemos, seamos estudiantes, seamos trabajadores de alguna empresa, tenemos un diploma, tenemos una carta que nos acredita ante otra entidad, ante otras personas, sobre lo que nosotros sabemos, lo que nosotros estamos haciendo. Por tanto, somos diplomáticos y somos esas personas, esas figuras, que hacemos esa labor de llevar nuestro conocimiento y de compartirlo y generar cooperación en un ámbito específico con otras entidades, con otras personas. Pues quiero yo compartirles, efectivamente, nuestra Academia Diplomática, además que existe también en Rusia, en este ámbito de hablar de las relaciones y el caso concreto de la diplomacia científica entre México y Rusia. Aquí en México, nosotros tenemos un centro de investigación internacional, además de, pues, otras bien llamadas o conocidas como think tanks, que son los centros de pensamiento, los centros de investigación y, bueno, como el mismo Colmex, otras entidades como esto mismo. De manera de gobierno, está tanto el Amexid, que es esta agencia mexicana para la cooperación y el desarrollo, que justamente involucra todos estos temas a nivel de cooperación internacional desde nuestro país, y nuestra Academia Diplomática, que es conocida, como ustedes saben, como el Instituto Matías Romero. Y, bueno, hay una de las, compartirles una de las, que ustedes puedan leerlo con calma, una de las notas de análisis, una publicación que realiza el Instituto Matías Romero a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, junto con uno de los institutos también como think tanks que se tienen a nivel internacional, que es el Barcelona Science and Technology Diplomacy Hub, que es el SciTech Diplomacy Hub. Esta publicación, que ya tiene alrededor de tres años, sin embargo, es muy reciente, muy actual, habla de esta diplomacia científica y tecnológica. Los invito a que ustedes puedan considerarla en sus lecturas, en un momento lo voy a poner aquí por el chat, y que, pues bueno, ustedes puedan ver en esta introducción de lo que se habla de una ciencia, que se ha convertido en un instrumento estratégico para la diplomacia y para los asuntos internacionales, y es, al final de cuentas, algo muy importante, que es el concepto que hemos trabajado y que les voy a también abordar el día de hoy, qué es ese soft power. Si alguien en la sala, yo sabemos que esta grabación quedará ahí guardada, pero si alguien de la sala puede levantar la mano, comentar qué significa y qué conocen de lo que es el soft power, qué es el poder blando de las naciones. Este poder blando que se utiliza a nivel, tanto de un Estado, como obviamente de su sociedad, de su sector empresarial y la combinación de todos estos. Bien, no veo ninguna mano, por tanto, pensando en que es un concepto meramente nuevo para ustedes y las personas que están presentes el día de hoy. El soft power nos ayuda a nosotros saber que la influencia que puede tener un país sobre de otro no nada más será a través de lo que diga el presidente o el primer ministro o diga o dictamine las secretarías de este, digamos, de este país, de este Estado-Nación, sino efectivamente va a ser todas aquellas, todas aquellas acciones que en colaboración con la sociedad civil, con el sector privado y una transversalidad de todos estos sectores puedan servir de influencia efectivamente a través de los medios de comunicación y de muchas otras áreas como lo es, digamos, algo tan blando, como lo puede ser una caricatura, como lo puede ser una representación cultural, un baile folclórico, una canción, música, a través de todos estos y efectivamente la diplomacia científica como soft power pues es también uno de estos ejemplos que nos dicen bueno, aquí nosotros tenemos un desarrollo en nuestras universidades nacionales, queremos cooperar con otras y es efectivamente en estos pequeños, digamos, temas que evidentemente hablan de cosas muy importantes a nivel global pero que pueden centrarse por ejemplo nanotecnología aplicada en temas de nuestros cactus en México, de la elaboración de la extracción también de recursos naturales o del aprovechamiento de los residuos para generar energía limpia, es decir, hay un sinfín de investigaciones muy específicas pero que obviamente sirven para generar una cooperación importante y una influencia sobre lo que estamos haciendo nosotros en nuestro país con respecto a lo que se está haciendo en otros. Y pues bueno, repito, la transversalidad de todas estas ideas, de todos estos conceptos, pues evidentemente hablarán y se centrarán en otras diplomacias como la es la ambiental, como decía ahorita estos ejemplos, como la es la cultural, entonces, pues bueno, además de que ustedes puedan recurrir a varios de estos, de estos, bueno, de estas documentaciones, de estos documentos que están a la mano para ustedes, pues obviamente será de manera muy importante comentar qué también se está haciendo en estos planos de relaciones de México y Rusia. Y entonces, sobre esto, yo quiero recordar, ¿no?, que esta cooperación política y económica, pues a principios, sobre todo, del siglo XXI, considerando que, pues bueno, el desarrollo del comercio entre estos, entre nuestros dos países, así como, pues los logros esenciales de la cooperación bilateral, pues se ha dado en esferas como la aviación, la energía, el transporte, la cultura, obviamente, la educación, y es muy importante resaltar que estas relaciones internacionales clave de México y Rusia han logrado formar un modelo óptimo y productivo dentro de estas relaciones bilaterales y que, sobre todo, se ha trabajado el tema, pues obviamente, de futuro. ¿Cómo se están llevando hoy a cabo estas nuevas reconfiguraciones de un mundo multipolar a partir de una visión de un nuevo orden mundial? Y como ustedes saben, quienes son estudiosos de la materia y quienes no, obviamente, pueden conocer un poco más de estos temas de geopolítica, pues los intereses, evidentemente, a nivel regional, son vistos también a través de los tratados internacionales y no nada más, como comentaba al inicio de la charla, visto en un plano geográfico de los países, las naciones que tienen una influencia por estar cerca de Rusia o nosotros que tenemos una influencia por estar cerca de Estados Unidos. Además, existen estos subsistemas en el plano geopolítico y son subsistemas, quiere decir que son relaciones entre países que están alejados, pero que obviamente comparten alguna similitud en su interés político, en su interés económico, en el desarrollo también de la sociedad, de programas nacionales de desarrollo y por eso nosotros formamos parte de un subsistema conocido como el sistema de MITCA, que si igual alguien conoce este sistema lo puede comentar aquí en el chat o levantar su mano y si no, pues obviamente lo seguiremos contando. ¿Qué otro subsistema conocemos? Y el subsistema más conocido geopolíticamente hablando y de manera regional también como acabo de poner este ejemplo de Rusia, ¿cuál es? Si alguien lo conoce, igual que alguien pueda levantar la mano. Bien, el subsistema más conocido de Rusia pues es el BRICS y es este nuevo subsistema, es esta nueva forma de cooperar con otros países alejados como lo es Brasil, como lo es la India, obviamente China no está nada alejado, pero también Sudáfrica está dentro de este subsistema que es BRICS y déjenme comentarles que desde que surgió este concepto gracias al economista Brian O'Neill hace algunos años, pues a la fecha ya BRICS se está abriendo y de manera, digamos, a través de estas diplomacias económicas, científicas, etcétera, pues estamos llegando a que países como Argentina se están sumando a un subsistema como el de BRICS. Y bueno, MITCA, que ya lo decía hace unos momentos, nadie levantó la mano, MITCA es un subsistema en el cual México participa y estamos nosotros colaborando con Indonesia, con Corea, con Turquía y con, falta uno, alguien lo conoce, con Australia. Bien, entonces, pues realmente son, podemos ver que son dimensiones muy, muy alejadas, muchísimos kilómetros nos separan de cada uno de estos países, sin embargo, las similitudes que podemos encontrar en el poder blando, en el poder de influencia que nosotros tenemos como soft power a través de cultura, de ciencia, de tecnología, entre otros, pues evidentemente nos acercarán. Y es justamente eso lo que nos ha acercado también con Rusia. Ustedes conocen y quienes no, pues bueno, para que sepan que también a nivel educativo y también en temas de investigación científica, pues han realizado desde hace muchísimos años y es muy conocido, hace poco la Embajada de Rusia aquí en México publicó ese recuerdo, digamos, como memoranza, como recuerdo y memoria de esta investigación que se hizo de la lengua maya en Rusia a través de uno de los científicos más importantes y es uno de los estudios que efectivamente nos acercan a través de esta diplomacia científica en donde nuestra cultura mesoamericana está siendo estudiada por otros países y eso nos acerca evidentemente y es lo que pues al final de cuentas siempre los embajadores, los diplomáticos reconocidos con cartas credenciales ante los estados, pues ellos hablan de eso siempre, hablan pues de qué ha pasado, qué ha sucedido, cuántos profesores se fueron, cuántos estudiantes hay en Rusia de México, cuántos mexicanos estamos allá o hemos estado y viceversa y obviamente pues también cuáles son todos estos nuevos vínculos, desarrollos que se ha tenido entre nuestra cooperación. Así que pues bueno, ahora ya permitiéndome comentarles un poco más acerca de esto que decía yo que les compartí en pantalla. igual si escuchan y si ven alguna duda por ahí pues por favor háganmela saber. Entonces, pues bueno, ya hemos repasado un poco estos temas, ¿no? De quiénes han sido nuestros últimos embajadores y efectivamente quisiera yo retomar la pues toda la gestión que se tuvo durante los años pasados a cargo de la embajadora Norma Pensado que fue pues una de las también impulsoras y precursoras de tener agendas muy centradas en el plano de la cooperación educativa científica entre muchas otras y que además previo a la llegada de la embajadora pues nosotros cuando me tocó estar en Rusia llevamos a cabo diferentes proyectos también de cooperación y sobre todo de promoción de nuestra cultura y nuestro digamos acervo nuestra idiosincrasia lo que tiene que ver con esa representación de México en el exterior y sobre esto les hablaré yo al final sobre lo que hicimos con la con la asociación de estudiantes mexicanos en Rusia que partió siendo pues obviamente una asociación en el en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales y bueno para que ustedes puedan entrar un poco a leer más acerca de lo que ha sido las ponencias las lectures que ha dado nuestra embajadora en ese momento en el Enguimó como en otros asuntos también existen pues los recursos que se tienen de esta celebración de los 130 años que pues nosotros tuvimos la oportunidad de participar en uno de los eventos de manera virtual en ese entonces en donde junto con diferentes grupos culturales de la de las universidades y de también a nivel de estado de cultura aquí en México pues logramos llevar un programa cultural a través de la de la Embajada de Rusia para celebrar estos 130 años de relaciones diplomáticas los cuales pues les invitamos a verlo ya los estaré compartiendo aquí también en el chat bien no veo ninguna duda entonces proseguimos una de las recientes también visitas que se ha tenido a nivel oficial de nuestro estado de México allá en en Rusia pues ha sido efectivamente esta visita de del embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos mexicanos actualmente reconocido como Eduardo Villegas Mejías y pues bueno ha sido también a través de las gestiones de la de la consejera para asuntos de cultura y educación Natalia Fortuny Jerez y de la segunda secretaria Ana Isabel López Estrada quienes asistieron pues justamente al instituto en el marco también de este trabajo de cooperación de abrir esferas para que más estudiantes mexicanos puedan estar allá y no nada más mexicanos sino latinoamericanos de igual de igual manera y que pues cabe decirlo el instituto en Guimó es la universidad la institución que tiene el récord Guinness de mayor número de lenguas habladas o enseñadas más bien en el mundo tiene este récord Guinness y la lengua dentro del instituto que más alumnos tiene en estadística es el idioma español por tanto pues aquí ya se puede entender un poco cuál es esa influencia que nosotros estamos teniendo porque muchos de estos alumnos pues no nada más están estudiando los recursos políticos los documentos que emite nuestra secretaría ellos están viendo los programas están viendo los noticieros los noticieros de México están viendo pues diferentes temas que pueden servir como esa diplomacia efectiva pero que no viene nada más del estado o nación viene de la sociedad viene de las empresas y que obviamente llega al conocimiento de todas estas personas y pues bueno efectivamente ya de esta presentación esperando si tienen dudas pues que las puedan compartir hay uno de los eventos que se realizan cada año son estas semanas iberoamericanas y también el día del estudiante en el Enquimó y es donde justamente aquí ya les voy a platicar un poco de esta relación que se ha tenido en el plano cultural educativo científico deportivo que ha sido el cómo llevar digamos a través de este repito poder blando el tema de cómo nosotros hemos tenido una influencia significativa en Rusia igualmente y antes de eso pues nada más comentar que el actual embajador de Rusia de la Federación de Rusia aquí en México el embajador Nicolai Sofinsky bueno él es además egresado de esta misma universidad ha sido embajador y ha tenido diversos cargos también en otros países latinoamericanos y de manera sustancial pues ustedes pueden ver varias de estas publicaciones conocer un poco más de lo que se ha hecho en esta relación no nada más científica repito de diplomacia entre los países entre México y Rusia y que obviamente pues ha significado y ha dado esa digamos historia ese historial de lo que nuestros países han podido desarrollar en cooperación y bueno vengo yo en esta parte de lo que ha sido un poco que pueden ustedes también escuchar hace mucho se creó una asociación de estudiantes mexicanos en Rusia y que ha significado también un parteaguas de cómo nosotros los jóvenes podemos tener un poder una responsabilidad de cooperar ¿no? de acercar no nada más nuestras instituciones a nuestras universidades sino también pues a más jóvenes que estén interesados en esta cooperación por tanto pues invitarlos a que escuchen a que vean cada uno de estos recursos que también estaré copiando yo aquí en el chat han sido publicaciones de diferentes medios en donde se habla de esa cooperación internacional científica por ejemplo en el ámbito aeroespacial a cargo de Arón Garduño en el ámbito también de la danza de lo que es el ballet a cargo de María Mayela y pues bueno su servidor en temas de diplomacia de gobernanza y de cooperación internacional así que pues ahí estaré compartiendo un poco con ustedes acerca de esto y pues finalmente esto es uno de los de los temas que Alarra ha trabajado de manera muy importante se han otorgado más de mil cien becas alumnos universitarios latinoamericanos todos estos números pues los conocen mucho mejor y los manejan por favor acérquense con Alarra para todos este tipo de temas y pues efectivamente aquí pueden encontrar ustedes una pues sí un poco una experiencia una relatoría que ojalá les pueda servir que es lo que lo que tuve yo como experiencia de participar en un programa si bien no fue con Alarra fue con un programa nacional de México de apoyos desde desde el Banco de México sin embargo pues efectivamente llegamos a a tener la relación con muchos alumnos que venían obviamente de Alarra venían de otros programas y pues nos ayuda mucho a saber que pues estas oportunidades están abiertas cada cada momento y fue justamente uno de de los últimos proyectos en donde yo llegué a participar y llego a la fecha a trabajar en cooperación con el gobierno de Rusia que son estos proyectos de la Agencia Federal para Asuntos de la Juventud de Rusia que es pues bueno el símil el homólogo del Instituto Mexicano de la Juventud y donde se tienen varios proyectos uno de ellos es el Foro Internacional del Voluntariado y aquí ustedes pues además de conocer otros proyectos de cooperación humanitaria a nivel internacional pues es Rusia cuando nos reconoce y aquí el presidente Vladimir Putin pues reconoció nos reconoció a todos los participantes más activos en estas áreas en estas esferas del voluntariado de cooperación internacional cooperación humanitaria y pues justamente son estas oportunidades las que nos han abierto muchísimas puertas una de ellas y con esto casi ya estoy cerrando yo pues una de ellas es efectivamente esto que a la fecha en este mismo año en dos mil veintitrés tuvimos una reunión esto está publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores como ustedes pueden ver de la Federación de Rusia y esta publicación habla de esta reunión que se tuvo se mantuvo con el actual embajador que ya comentaba Nicolai Sofinsky con un grupo de científicos de profesores de investigadores y en este caso nos acompañó la doctora Luz Arceria García Serrano del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional y estuvo una representante de la Coordinación para América Latina y el Caribe de este proyecto que es el más importante que tiene Rusia que en otros espacios ya he hablado de él y que los invito a conocer también que es el Festival Mundial de la Juventud por tanto pues yo solo cerraría en este momento comentarles que estos lazos estas reuniones estos ejemplos de diplomacia los hemos hecho desde sociedad civil repito pues todos somos diplomáticos sin tener una carrera obviamente diplomática que obviamente es lo mejor que se puede hacer para quienes estudian relaciones internacionales y aspectos empiezan a trabajar en una embajada sin embargo pues esto nos abre a que todos los profesionales todos de una vida pública sea en cultura sea en ciencia en tecnología podemos nosotros servir como estos agentes de influencia en cada una de esas áreas y sobre todo llegar a lo que se tiene hoy que es el plano más importante lo que es el fortalecimiento de nuestros países de las relaciones entre nuestros países pues bien veo que no hay ninguna duda por tanto abro esta mesa ya para que demás personas puedan comentar sobre lo que se presentó el día de hoy y finalmente pues esto que les decía al inicio se creó una asociación mexicana o asociación de estudiantes mexicanos en Rusia y partimos en el Enguimó haciendo este tipo de presentaciones presentaciones culturales sobre el día de muertos presentaciones también sobre por ejemplo política participamos nosotros también en el foro CELAC Rusia que es un instrumento regional de Latinoamérica pero que acerca las oportunidades de estas relaciones obviamente con Rusia y entre eso pues hay también los días de comida en donde se invitan a todos los estudiantes internacionales a participar en estos en estos eventos y obviamente pues también lo que es algo muy importante el compartir las oportunidades de gobierno como ustedes ven pues aquí hay muchísimas de estas publicaciones que ustedes pueden conocer que pueden adentrarse más en el tema muy específico y que además se ha realizado también este temas virtuales no en lo que tiene que ver con las fechas importantes para Rusia como el 9 de mayo como el día también primero de septiembre que es el día de los estudiantes entre muchos otros y efectivamente fue uno de estos últimos como ustedes pueden ver en ese marco de los 130 años una de las actividades culturales y otra fue digamos bueno ambas la de este chelista tan joven de México Emiliano de Gante como también la que fue en torno al tema de este del ballet folclórico del Estado de México pues son temas son ejemplos de estas diplomacias que nos han acercado a participar a hacer un poco más efectiva esta relación entre México bueno me parece que igual el audio no puede que nos escuche muy bien pero efectivamente son videos que a través de toda esta esta historia desde que estaba en la Tachepa Culture Jorge Polenz el encargado de la sección cultural perdón el encargado de la sección cultural en ese entonces que fue quien quien más nos impulsó para crear esta asociación para crear también una una guía para los estudiantes que fueran a visitar y a través de muchas todas estas estas personas que han significado un un diálogo que han significado un canal de comunicación de entrenamiento en todos estos temas pues ha sido un camino recorrido ya desde hace algunos años y que a la fecha pues estamos culminando también al cierre de este año como les decía en un proyecto muy grande que será el próximo año así que pues bueno sobre esto pues ya esto fue lo del ballet folclórico también del Estado de México que tuvo una presentación allá en nosotros tuvimos la oportunidad de verlos aquí nuevamente en México para grabar esta sesión de los 130 años de aplicaciones diplomáticas Manuel Florestroches que es entonces en la sección cursular el consejero Joaquín Pastrana las diferentes terceras secretarias Jimena y obviamente la actual secretaria Ana así que pues bueno todos ustedes pueden ver un poco más de estos estos temas con representaciones culturales artísticas que se han tenido y que han significado justamente esto a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores un proyecto reconocido y que sube esta repito diplomacia pública de nosotros como como ciudadanos pues con esto no me queda más que agradecer el espacio nuevamente para hablar sobre estos temas que hoy fueron pues muy específicos en los que conlleva las relaciones diplomáticas y pues bueno finalizar con invitarlos a todos a que puedan leer los recursos que les acabo de compartir puedan conocer más acerca de esto y finalmente hay pues este recurso también que yo les comparto con con todo gusto que es lo que les decía al final se viene el Festival Mundial de la Juventud entonces quienes quieran saber más acerca de esto pueden escribirme directamente aquí está la página de México como al Festival Mundial de la Juventud pueden escribir ahí o pueden pues obviamente conocer más acerca de esto a través de Alar así que pues pasiva Valshoy y eso sería todo Antonio muchas gracias muchas veces veo que no hay preguntas pero a mí particularmente me gustaría hacerte algunas preguntas no sé si me permites una de ellas podría ser me llamó mucho la atención todos los temas que has hablado y pues claramente has hablado desde el enfoque de la perspectiva desde México bueno esta relación que se está dando con México pero me gustaría saber si es que tienes información o respecto sobre un panorama mayor cómo es la relación entre Rusia con los demás países de Latinoamérica en estos tipos de diplomacia y en el soft power no sé si tuvieses algún comentario por favor no sé qué pasó con mi cámara pero bueno alcancé a escuchar sobre el tema de Latinoamérica ciertamente nosotros en este quehacer de un poco el acercamiento de México efectivamente como comentaba hay un instrumento que se llama el instrumento y este instrumento habla de Latinoamérica como región y los temas que se pueden tocar a nivel de Naciones Unidas entre muchos otros los que los tratados que tenemos los tratados de cooperación con Centroamérica con Sudamérica y que obviamente entre cada uno de estos países también construyen diversas agendas en temas diversos pues efectivamente son los que más se acercan con Rusia y los que más permiten tener una influencia de este país para pues el tema sobre todo en el tema de petróleo en el tema también de industrias extractivas de sobre todo de economías diversas las economías que son conocidas como ya morada negra naranja que son las economías circulares que son las economías emergentes y estas economías que evidentemente buscan pues un mercado al exterior por tanto lo que más acerca Latinoamérica es también además de la ideología política que permanece o que todavía ha permeado en varios de los países con tendencias izquierdistas y que obviamente sabemos que al día de hoy Rusia tiene todo un nuevo sistema político que a veces a muchas personas se les olvida que la URSS y que la Unión Soviética ya quedó atrás hace muchos años sin embargo ese plano capitalista que hoy mantiene la Federación de Rusia pues obviamente tiene muchos de los lazos fuertemente mantiene estos lazos pues con países como Venezuela como Brasil que bueno además de que han tenido cambios muy drásticos en estas ideologías de derecha e izquierda y que recientemente con Lula pues se ha dado ese vínculo y se ha dado digamos pues obviamente ese fortalecimiento aún más notorio pues evidentemente nos ayuda a saber que pues cada una de las áreas de interés de estos países pueden obviamente servir como un tema de diplomacia efectiva para acercar desde cualquier ámbito repito pues a nuestros países y fortalecer las relaciones a futuro claro muchísimas gracias Antonio y de hecho creo que otro mensaje también que nos que nos que nos que nos brindado y que queda muy claro es el hecho de que también la sociedad civil puede ser parte de esta diplomacia y pues no solo las personas que estén dentro del cuerpo diplomático así que me parece increíble y súper genial muchas gracias no sé si alguien más tuviese algún comentario alguna duda y si es que tú también Antonio tuvieses comentarios finales si no podrían nos dar por concluida esta conferencia reiteramos la invitación ¿verdad Antonio? ¿hay una invitación al Festival de Juventud? Muchísimas gracias te agradezco claro que sí efectivamente pues este este proyecto lo lanza Rusia a través de la Agencia Federal de Asuntos para Asuntos de la Juventud y es el digamos instrumento de diplomacia justamente juvenil diplomacia efectiva más fuerte que se tiene es un soft power muy muy digamos muy fuerte valga la redundancia de hablar de estos dos conceptos porque es a través de esta de este acercamiento con las juventudes del mundo en donde Rusia pues está teniendo una gran gran influencia en diferentes áreas en diferentes temas así que pues gracias por el espacio nuevamente de poder abrir este pues esta invitación la convocatoria de hecho cierra para participar en este festival en dos días entonces pues bueno quienes repito quieren conocer más pueden ingresar a las redes de arroba fmj méxico 2024 hay otros equipos nacionales preparatorios igualmente pueden verlos desde nuestras redes sociales y conocerlos cada país ha tenido un equipo nacional en donde se da difusión del festival y se invita a sus con nacionales de cada país y por lo que me toca a mí que estoy responsable de la delegación mexicana muy orgullosamente pues vamos a llevar a 100 mexicanos de aquí de nuestro país a representarnos en este encuentro mundial donde participarán más de 20 mil personas más de 180 países así que los invitamos a conocer más de esto y nuevamente agradezco enormemente el espacio a ti a Natalia a todos quienes hicieron posible pues toda toda esta gestión porque además de eso hay que hablar siempre pues Angie está detrás de los controles y muchas otras personas más también y solo por eso pues se hace posible llegar a más personas a más voces pues nuevamente muchísimas gracias como decimos en nuestra lengua mexicana que es el Tomeshikatláctol Tlazocamati Miek y Paziba Valshoi Buenísimo Antonio muchísimas gracias a ti hasta una próxima oportunidad gracias a todos por asistir buenas tardes buenas noches excelente muchas gracias Antonio y también nada más para comentar que todas esas conferencias que estamos impartiendo las están las universidades con las que tiene convenio ALAR las están transmitiendo en sus auditorios para los estudiantes de carreras distintas entonces también para que estemos conscientes que esto sí está difundiéndose por todo el país mucho éxito a todos aquí no 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 no